Una bomba Molotov fue arrojada contra un vehículo perteneciente al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Zacatecas. El fuego provocado por el explosivo de inmediato se propagó por el material plástico que cubría el automóvil de propaganda electoral. La denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público para dar con los responsables y este hecho marca el primer atentado violento de conocimiento público dentro del actual proceso electoral en el Estado. El automóvil se encontraba en la vía pública, por lo que al incendiarse el daño pudo haberse propagado, dañando bienes de terceros según la militancia del Partido Acción Nacional. Con características de agresión similares, otro vehículo o una camioneta perteneciente a la campaña del Partido Revolucionario Institucional fue incendiada en un punto diferente de la ciudad capital, causando daños a molduras y recubrimientos en vinil de la propaganda electoral. Ambos hechos han ocurrido en horas previas a los cierres de campaña que Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador llevan este miércoles y viernes respectivamente en la entidad. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.